... ... ... ... ... Cuando salgan los que salgan por una puerta de atrás volveremos a la AFES para que vuelvan a entrar el siguiente grupo de cinco, de acuerdo? Vale, les ruego paciencia, pero ya saben cómo están las cosas, ¿de acuerdo? Entonces entraremos en grupos de cinco y cuando vuelvamos a salir volveremos a entrar en los cinco, ¿de acuerdo?